El Ingeniero Andrés Camacho Morales Actualmente ministro de Minas y Energía del país A él le queremos agradecer Haber aceptado la invitación de los mensuarios Desde abajo y Diplo Que es la versión de Le Monde Diplomatie en Colombia De verdad, muchas gracias Bueno, a ustedes muchas gracias No solo por la invitación Sino por todo el trabajo que hacen Para informar alternativamente Comencemos señalando que los temas Que maneja el ministerio Son los temas, yo diría que Más críticos incluso No solo para el país, sino para la sociedad El tema de la minería El tema de la energía Y que este gobierno El gobierno del cambio Además tiene como lema Colombia potencia de la vida Dentro de los programas Planes, proyectos Tanto que se hicieron al comienzo del gobierno Dentro del plan de desarrollo Como los que seguramente Se piensan desarrollar en lo que queda ¿Cuál cree usted que sería Como el hecho más importante Que le puede heredar al país Que le puede dejar al país En esta temática a este gobierno? Pues son muchos los aspectos Que hay que transformar En un sector estratégico Como es el de Minas y Energía Un sector estratégico no solo Para la economía del país Sino también estratégico Frente a lo que está pasando en el mundo Esto es una discusión geopolítica De lo como se están reacomodando Los poderes globales Alrededor de la transición energética Y para nosotros Un tema fundamental Es la democratización de este sector Hay enormes poderes Que han estado dictando La política pública en este sector Para nosotros Uno de los aspectos fundamentales Es democratizar la energía En el país Democratizar también la minería Incluso hablamos de gobernar la minería Porque lo que ha pasado Con el modelo que se ha aplicado Económico en nuestro país Es que se ha cedido La participación estatal Participación pública Y eso ha generado Que se gobierne En manos del mercado Y parte de nuestra tarea En la transformación estructural Es la democratización Y ganar también Un poco más de participación Pública estatal Siendo este un sector Tan estratégico globalmente Y en nuestro país Para el programa de gobierno Digamos que uno de los Hechos más críticos Al comienzo Tuvo que ver Precisamente con el ministerio Limitar o incluso Eliminar los estudios De prospección Para combustibles fósiles Y los recursos del subsuelo Realmente se han convertido Digamos en esta etapa Sobre todo en modelo De desarrollo del capital Y más en estas últimas fases En productos centrales Para la forma de vida Que llevamos Uno podría decir Que romper abruptamente Con muchos de esos productos Es prácticamente imposible Acaba usted de señalar Que de lo que se trata Es de democratizar la minería ¿En qué consistiría exactamente Digamos ese tipo De democratización Y en qué consistiría La continuidad De una extracción Que si de pronto No elimina Lo que los expertos Llaman La mochila ecológica El daño completo Por lo menos Lo minimice En términos Bien significativos Importantes Y además Pues que Digamos Socialmente Sea más positivo Digamos Uno de los Diría yo Sectores Bueno hay muchos Pero uno de los sectores Más concentrados En el mundo Es precisamente De las grandes Explotaciones mineras En ese sentido En concreto Y en términos prácticos ¿Qué le podríamos decir Al país Que se podría hacer? Pues en concreto El modelo Que nosotros Heredamos De la minería En Colombia Concentró La explotación minera En multinacionales En empresas Y con el código minero Se trazó Una línea divisoria Donde se dejó Por fuera La pequeña minería La minería ancestral La minería de subsistencia Y prácticamente Que ilegalizó Ese ejercicio De la minería Incluso Territorios En nuestro país Que tienen Minería De un siglo De muchas Poblaciones Muchos territorios Y esa minería Fue desconocida Por el modelo Democratizar La minería Implica Reconocer La existencia De esas actividades Mineras Que hoy Precisamente Producto de esa decisión Fueron casi que entregados A grupos ilegales Que aprovechando Que institucionalmente Legalmente No fueron Incorporados Pues aprovechan De esas actividades Económicas Incluso para Seguir promoviendo La violencia La confrontación El conflicto En muchos territorios Democratizar La minería Implica Darle Nuevamente Garantías Reconocimiento Y participación A esa minería Tenemos entonces Títulos mineros Entregados en territorios Como en Chocó En Antioquia El Bajo Cauca Donde los pequeños Mineros son informales En otros gobiernos Incluso considerados Ilegales Pero existe esa actividad Y democratizar Implica Las empresas Que hoy tienen Concesiones Y tienen participación Y hay contratos Con ellas Pero incorporar A los pequeños mineros Y darles No solo participación Sino en concreto Titulación Que los pequeños mineros Puedan tener Una participación Y esa es la manera En la que consideramos Podemos planear Mejor la minería Organizar mejor La minería Hacer una minería Más segura Más responsable Con el entorno Con el medio ambiente E incluso empezar A hacer ejercicios De superación De minería En unos territorios Diversificar la minería En algunos territorios Ya estamos viendo La declinación De los minerales Y hay que preparar Las condiciones Para que otras actividades Productivas Se puedan ir produciendo Justamente Venimos hace poco De Bajo Cauca Y allí inauguramos Hicimos la delimitación De un distrito Agrominero Y pesquero Para recuperar Vocación productiva En estos territorios Entonces Eso es parte De la tarea Que tenemos Y de la mirada Sobre el tema De la minería En el país Desde el punto de vista Democratizar La participación Y el desarrollo De la minería En Colombia Hay digamos Un problema En el caso minero En términos De las grandes Explotaciones Que tiene que ver Con las concesiones Normalmente Son a muy largo plazo En alguna época Por ejemplo En el caso Del petróleo O la estrategia De las reversiones Que no se ha vuelto A ver en el país En el caso minero Tenemos alguna Perspectiva De poder implementar La reversión Es decir Que estos recursos Vuelvan a Independientemente Del Estado En que nos los entreguen Después de que Acabe el tiempo De la concesión Vuelvan a A reversar al Estado Vuelvan a ser parte Del patrimonio estatal Y por lo tanto Del patrimonio social Sí pues Realmente No solo la minería Es un gran asunto Que debemos Ir transformando Democratizando Sino que dentro De la minería Hay diferentes minerales Y cada uno De ellos Tiene unas dinámicas Distintas Por ejemplo En el caso Del carbón Esa reversión Se está produciendo Ni siquiera Por una decisión Gubernamental O por una decisión De algún tipo De instancia Sino es por el propio mercado Aquí hay empresas Multinacionales Que han Dejado ya Sus títulos mineros Pero eso Pero eso Pero eso tenía Una gran consecuencia Porque el caso Que tenemos Es Prodeco Se fue del país Y cuando se armaron Todas estas concesiones No había una metodología Un procedimiento De cierre Y entonces Las empresas Se han ido Sin un procedimiento De cierre Y han dejado A miles de trabajadores A la deriva Y es parte De lo que hay que Empezar a trabajar De transformar También en la regulación En las leyes En la definición De esos mecanismos Y esos criterios Para que Cuando se reverse Sea por la condición Que sea Sea porque las empresas Deciden irse Sea porque El mismo mercado Va llevando a condiciones Donde algunos minerales Como por ejemplo El carbón No tengan salida En el país O vayan disminuyendo Las exportaciones O sea porque Hay decisiones También gubernamentales Que nos lleven a eso Hay que preparar Las condiciones Para esos cierres Mineros En el caso del carbón El objetivo global Es ir Saliendo del carbón Salir de los hidrocarbólicos Y eso implica Que tenemos que preparar Condiciones para esos cierres Así que estamos contemplando Esos mecanismos De reversión Pero también de reversión En el sentido De diversificar Porque cuando una mina Sierra Pues se afectan Los entornos No solo por la actividad Minera que se está Desarrollando Cómo se recupera El entorno El ambiente Cuál es el cierre ambiental De estos lugares También cuál es el cierre laboral Cómo quedan las personas Que dependen De estas actividades Entonces nos corresponde Preparar las condiciones Para que ese proceso De reversión Por las causas que sea Nos permitan ir avanzando En clave transición Es un problema De orden público Si se quiere Pero la minería ilegal Existe realmente Sabemos que además Se ha vuelto complementaria Incluso De algunos otros Negocios ilegales Seguramente No es mucho De su resorte Pero Deben tener ustedes Algunas estimaciones De la importancia De eso Sobre todo En el caso De la minería Del oro Digamos Cómo ven ustedes El problema Y cómo podría Digamos Derivarse eso Hacia que en lugar De una minería ilegal Se convierte En una minería Artesanal Digamos Con un tratamiento Del medio ambiente De poco impacto De bajo impacto Y Hay esa posibilidad La contemplan Está en los planes En los programas Y en los proyectos Que en este momento Están ustedes Analizando Sí Claro que sí Por eso nosotros Hemos dicho El modelo minero Que queremos desarrollar Lo hemos denominado Una minería Para la vida Y para la paz Y el propósito Es democratizar La minería Pero también Sacar La guerra De la minería Porque Esos flujos económicos Esos rentas Que dejan Minerales Por ejemplo El oro En circuitos ilegales Se han convertido En fuente de financiación Para grupos armados Y eso no se resuelve Únicamente con inteligencia Con fuerzas militares Con policía Eso se resuelve Con institucionalidad Entonces hemos venido Dando pasos Para construir Una formalización Y eso parte De un hecho concreto Y una decisión política Es reconocer La existencia De estos ejercicios De esas actividades Reconocer la existencia De pequeña minería De minería ancestral Y buscar alternativas Para que se construyan Circuitos legales Por ejemplo En comercialización De oro Comercialización De otros minerales Cuando no hay Institucionalidad La institucionalidad La asumen otros Y esos recursos Se vuelven En mecanismos De financiación ¿Qué hemos hecho Para eso? Por ejemplo Estamos abriendo Más oficinas De la Agencia Nacional De minería En esos territorios Para que esa pequeña minería Puedan entregar Tener información Construir Una comercialización Legal Estamos también Construyendo Tanto en el Congreso Una ley Que estamos trabajando Para crear Una empresa Colombiana De minerales Que permita Que le compre El Estado A estos pequeños mineros Construyamos Un circuito De legalidad Pero también Estamos desarrollando Ya con algunas Empresas que están En manos del Estado Esos circuitos De legalidad Y estamos en el programa De distritos mineros Para la vida Y para la paz Que están ubicados En unos territorios Específicos Donde hay Estas conflictividades Con el propósito De construir Con institucionalidad Estas soluciones Porque con ejército Con policía No van a resolverse Las cosas Hay que construir Una presencia Del Estado Hace muchos años Quien compraba el oro Era el Banco de la República Y eso permitía Incluso en algunos territorios Tener un control De cuánto oro hay De cuáles son Los flujos de capital En fin Y hacia allá Queremos ir Y es recuperar El papel del Estado En todos estos circuitos De la minería La prensa convencional Recientemente Ha hecho eco De La posibilidad De una crisis En el sector energético Por una deuda O supuesta deuda Del Estado De 2,5 billones Por subsidios Y de 4 Por lo que Se llama La opción tarifaria ¿Qué hay de cierto En eso? ¿Por qué no le Explicamos Por favor A los A quienes Nos ven Y nos escuchan En qué consiste Por ejemplo Lo de la opción Tarifaria Porque uno Podría entender Que se trata De un crédito Que se le está Dando a los consumidores Pero que después Se les convierte En una deuda Complicada ¿Y qué tan cierto Hay que Primero la deuda Exista Y en segundo Pueda convertirse Realmente En un elemento De crisis Para el sector Bueno Hay que Contar primero Como el El origen De todo esto El origen Son unas deudas Heredadas De las decisiones Del gobierno Especialmente anterior Pero también De gobiernos anteriores Que dejaron En este sector En unas condiciones Muy complejas En términos De la economía Y de los cierres Financieros También hay que Considerar Que venimos De la pandemia Y en la pandemia Ocurrieron una serie De fenómenos Económicos Sociales Que todos Vivimos Todos padecimos Y ahí se tomaron Unas decisiones Por ejemplo En el caso De la opción Tarifaria Lo que se hizo Fue congelar La tarifa De energía Pero esa tarifa De energía El precio real Iba subiendo Y al congelarlo Pues se amplía Una diferencia Entre el congelamiento Y lo que realmente Estaba costando La energía Al kilovatio Esa fue una decisión Que tomó El gobierno anterior Y pues no se concertó Con la ciudadanía No hubo un Acuerdo de pago O decirle a la gente Vamos a congelar La tarifa Y cuando se reanude Todo en la economía Le vamos a cobrar Entonces fue una decisión Unilateral Que dejó Cinco billones De deuda Al incrementarse Esa diferencia Entre lo que estaba Congelado Y la tarifa real Esa deuda Luego de que pasó Todo el proceso De la pandemia Se empieza a recuperar La economía Y ya Se descongela La tarifa Pues se empezó A cobrar a la gente Y eso ha significado Unos incrementos En la tarifa Porque le están Cobrando una deuda En las facturas A la gente ¿Qué hemos hecho nosotros? Primero Regular cómo se debe Recuperar esa deuda Porque efectivamente Quedó en el sistema Y lo que hemos hecho Es hacer Un diferimiento De la deuda Para que no tenga Un enorme impacto En la gente Pero lo segundo Que fue Lo último Que el presidente Decidió Es que lo asumiéramos Como una deuda pública El presidente Varias veces Ha dicho Nos dejaron Deudas Y algunas deudas De esas Escondidas Esta no era una deuda Que estaba públicamente Contada Sino que quedó En el sistema Y nunca se le contó A la gente Que había quedado Endeudada En cinco billones De pesos Y esa deuda Ahora el presidente Ha dicho Lo vamos a asumir Como una deuda Pública Que permita Que le saquemos Eso a los usuarios Que no lo paguen Los usuarios Sino que lo pague El Estado Evidentemente A través de diferentes Mecanismos de financiación Y estamos en ese proceso Para garantizar Que la gente No asuma Esas consecuencias En este proceso Hay otras deudas Que han quedado Y mecanismos Que se han implementado Por ejemplo El sector eléctrico Habla de varias deudas Pero ellos Lo encajan En algo que se llama Deudas oficiales Esas deudas oficiales Muchas obedecen Es a Deudas que tienen Hospitales Colegios Alcaldías Con los operadores De red A quienes les entregan Energía Entonces Es cierto Que existen Estas deudas Pero nosotros Hemos venido Haciendo todo El proceso De estabilizar Económicamente El sector De lograr resolver Todos estos temas Que nos Heredaron Y uno de los momentos Más complejos Fue el fenómeno Del niño Que además Por las condiciones Climáticas La intensa Sequía Fue muy fuerte Pero logramos Superar ese momento Mantener El equilibrio Económico Y hoy estamos En ese proceso También de Recuperación Y estabilización Económica Del sector Con diferentes Medidas Entre ellas Pues con mayor Participación Pública Hemos tenido Que tomar medidas Como la intervención De aire Para garantizar El servicio Y el derecho Al acceso A la energía Entonces es parte De todas esas medidas Que hemos tenido Que adoptar Para garantizarle La energía Al país Y garantizarle El derecho A los colombianos De acceder A los servicios Públicos Es parte De la historia Pero si La posibilidad De crisis Existe Y en que Consistiría En que si el Estado no paga Suspenderían Por señalar Cualquier cosa El servicio Este es El problema Económico Que es cierto Pero el mercado Y todas esas empresas Tienen también Mecanismos de financiación Es decir Tiene una solución Tiene respuesta Se ha venido Trabajando Desde el gobierno Nacional Lo que pasa Es que estos sectores Muchos de ellos Lo han intentado Juntar con la narrativa De el racionamiento Y el apagón Y eso Se usa Por algunos agentes Del mercado Primero Con una intención Política Frente al gobierno Pero también Con la intención De subir los precios Ante cualquier escasez Pues lo primero Que sube Son los precios Del bien Del cual se esté hablando Está pasando Con el gas Está pasando Con la energía eléctrica Y algunos intentan Ubicar esto En una narrativa De desabastecimiento De racionamiento Pero para incrementar Sus ganancias Y lo que hemos venido Haciendo desde el gobierno Es estabilizar Y garantizar Que no tengamos Dificultades Ni en el abastecimiento De energía Ni en el abastecimiento De gas Y las condiciones Financieras Para que funcionemos Así que en este momento No tenemos ese riesgo Es cierto que hay que entrar A solucionar una serie De problemas heredados Pero hasta el momento Hemos logrado gestionarlos Para que no se conviertan En problemas para el país Uno podría decir Que el sistema Sobre todo De generación eléctrica Está dividido Como en tres Me corrige Si técnicamente No es así La generación Propiamente dicha La transmisión Distribución Y la comercialización Uno desde una perspectiva Económica diría En una relación social En cual tenemos Lógica de ganancia Hay un recargo Significativo Digamos Para el usuario Final En el sentido De que En el costo Se están pagando Tres tasas De ganancia Se ve alguna Posibilidad Hacia adelante De unificar Incluso voy a decir Algo que seguramente Romperá algunos oídos Nacionalizar Por lo menos Algunos de estos De estos pasos De estos procesos Pues En cada uno De los segmentos Y es así Realmente Esos son los tres Grandes bloques La generación La transmisión La distribución En la transmisión La participación Es un monopolio Digamos Natural Porque Las empresas De transmisión Por lo general Son Las mayoritarias Son públicas La principal Es ISA La siguiente Es Transelca Está el grupo Energía Bogotá En fin Hay unas Empresas de transmisión Pero por las condiciones De lo que es la red De transmisión La red eléctrica Por lo general En todos los países Tiene esas características De ser un monopolio De la red Donde tenemos mayores Dificultades Es en la generación Porque la generación De energía Se ha convertido En un oligopolio Tres Cuatro Empresas de generación Controlan Más del 70% Del mercado Y cuando se tiene Un poder de mercado Como este Pues empiezan a aparecer Diferentes fenómenos Que buscan siempre Desde el punto de vista Del mercado Maximizar Sus ganancias Y en ese camino De poder tomar medidas Hemos estado trabajando El presidente Creo que el país Lo conoce Ha estado hablando Insistentemente De transformar La fórmula De la energía En el país Y está hablando Específicamente De la generación Porque hoy lo que ocurre Es una Nosotros dependemos Hemos estado En dependencia De dos fuentes De generación El agua Con las hidroeléctricas Y las térmicas Y resulta que En periodos de sequía El agua Se está cobrando Como si fuera gas Por el manejo Del mercado Y por ese Oligopolio Romper ese oligopolio Y esas reglas De mercado Ha sido un intenso Trabajo Que hemos estado Desarrollando Para garantizar Que hoy Ya estemos muy cerca De tomar una medida Que permita Distinguir los dos mundos Uno Las energías renovables Que son agua Sol Viento Que tienen un costo menor Y que esas ganancias No se conviertan Y que lleven A una renta Similar a la que hay En el gas El gas es cierto Tiene un costo superior Entonces estamos haciendo Un mundo De las renovables Y un mundo De los fósiles Los fósiles Es generación Con diésel Con carbón Con gas Que evidentemente Tiene unos costos mayores Pero estamos ya En ese proceso De transformación Del mercado De la generación Pero además También Ganar un poco más De participación estatal En el mercado De la generación Porque desde la venta De Isagen Que fue la última Gran hidroeléctrica estatal Lo que pasó Es que el Estado Perdió cualquier participación Y cualquier Posibilidad De incidir En este mercado Que es tan importante Entonces Si que estamos Tomando medidas Y pues si que es importante Para lograr La transformación De este sector La UFME afirma Que en el 2027 Va a haber un desfase Entre demanda Y oferta De energía Y que digamos Las generaciones De kilovatios Adicionales No van a satisfacer La demanda Que tendríamos Una insuficiencia De oferta ¿Qué tan cierto Lo ven ustedes Desde el ministerio? ¿Cómo ven Digamos Esa panorámica De aquí Hacia el futuro? Y si es cierto El 2027 Está relativamente Muy cerca ¿No? Tres años En tres años ¿Es cierto Que pueda La oferta Estar por debajo De la demanda? ¿Qué proyectos Tendríamos En ese sentido? Nuestra tarea Y la tarea De cualquier gobierno Es garantizar La seguridad Y la soberanía Energética Y precisamente En ese camino Estamos trabajando ¿Qué hace La unidad Planeación Mineroenergética? Ir haciendo Esas simulaciones Y esas proyecciones Entonces no es cierto Que vayamos A tener un desabastecimiento Lo que dice La UME Es simulamos Y viendo Las variables De crecimiento Económico De crecimiento De la demanda De la población Del comportamiento Incluso climático Al 2027 Con lo que tenemos Hoy Podría darse Ese descalce Pero precisamente Esas simulaciones Se hacen Para tomar medidas De manera anticipada Parte de la tarea Es transición energética Hoy como le decía Teníamos hidráulicas Y térmicas Y en medio Estamos desarrollando La incursión Mucho más fuerte De las energías Renovables Especialmente La solar Hoy ya tenemos Una participación De cerca del 10% De energía solar En la matriz energética El país tiene 20 21 gigavatios De energía instalada Y hoy ya tenemos 2 gigavatios De energía solar En la red Entonces ¿Qué estamos haciendo? Consiguiendo más energía Pero no cualquier tipo de energía Sino más energía Renovable Que nos permita garantizar Que hacia adelante La demanda esté Garantizada Pero también Otras cosas que hay que hacer Y es gestionar la demanda Eficiencia energética Hay que garantizar Unas medidas Que estamos ya también Resolviendo De autogeneración Muchas empresas Que podrían Generar su propia energía Y todo el proceso De transición energética Incluso que un hogar Que una familia Pueda generar su propia energía Aprovechando que estamos En un lugar como Colombia En la zona ecuatorial Donde tenemos sol En muchos lugares Casi que todos los meses Del año Entonces La transición energética Es pieza fundamental Para preparar las condiciones Hacia el futuro 2027 2030 Que son los propósitos De la transición energética Decíamos ahorita Que la fuente fundamental Es la hidroeléctrica Alrededor del 67% La segunda son Las de combustibles fósiles Las termoeléctricas Que están alrededor del 30-31% De esas Hay cinco Que están con carbón Si mi información No es errada Uno supone que En términos de Colaborar con la descarbonización Serían las primeras No me atrevería a decir A eliminar Pero bueno En salir del mercado A sacarlas del mercado Y Es posible hacerlo A través Digamos De las De las fuentes alternativas Porque cuando uno mira Digamos El caso de la energía solar Es el 0-34% En este momento Incluso la La biomasa Tiene un peso mayor Actualmente La eólica Pues es muchísimo menor Digamos Que para eso Hay condiciones Más especiales Que para la misma solar Esos crecimientos Y para Digamos Poder nivelar Oferta y demanda Si son posibles Realmente En un mediano plazo O sea Digamos La tecnología Las grandes inversiones Un parque Eólico O digamos La energía solar También En términos de paneles Digamos De gran dimensión Requieren De inversiones Significativas En ese sentido Digamos El país Está en condiciones De hacerlo Por encima De aumentar Termoeléctricas O De aumentar Digamos La generación Por hidráulicas Porque una De las grandes Preocupaciones Es además El elemento político Que está detrás De esto Hemos visto Recientemente Con lo de la guerra Rusia-Ucrania Por ejemplo Que Europa Incluso Regresa A las termoeléctricas De carbono En el caso De Alemania Es un caso Crítico Cómo garantizarle Al país Obviamente Que no lo podemos Hacer nosotros Y si en las otras Elecciones Cambia de signo El gobierno Pues seguramente Va a haber una reversión Pero me parece Que La comunicación Con el país En este sentido No es lo suficientemente Dinámica No es lo suficientemente Intensa Como para que la gente Diga Vamos A defender Realmente El hecho De que tenemos Que hacer Transición energética Digamos Cómo ver Ya desde una Perspectiva Política Que obviamente No es responsabilidad Exclusiva Sino es de todo El país Cómo dinamizar Ese elemento Comunicativo Hacia las personas Para que entiendan En qué situación Realmente estamos Bueno Pues primero Cómo dinamizarlo Precisamente Para eso Son importantes Los medios De comunicación La comunicación Alternativa Para que Se difunda Y que llegue Realmente Los datos La información Y lo que estamos Haciendo Entonces No es que Estemos Planeando Y preparando Las condiciones Sino que ya Se está dando Superamos ya En 10 veces La capacidad Estelada De energías Renovables Y el propósito Es llegar a 30 veces La energía Renovable Que recibimos Por supuesto Eso tiene Grandes retos Esto no solo Ha sido un esfuerzo Nuestro Sino que tomamos Los proyectos Que venían Del pasado Porque el mayor Problema Que hemos encontrado Ha sido El licenciamiento Social Los gobiernos Anteriores Buscaron Imponer Muchos De estos Proyectos Y nosotros Estamos Garantizando Y buscando Una transición Justa Y esa transición Justa Se logra Con que no solo Sean grandes Proyectos De generación Sino que también Sea energía Limpia Para la gente Y ahí estamos Desarrollando Unos programas Como el de Comunidades Energéticas Que buscan Entregar Energías Renovables Para Juntas de acción Comunal Consejos Comunitarios Resguardos Indígenas Organizaciones Campesinas Y esa escala De la transición Es la que va a habilitar Que la matriz Se pueda realmente Transformar ¿Por qué No ha habido Una discusión? ¿Por qué No ha habido Una propuesta Sometida Al legislativo Igual que lo hubo Para la salud Igual que lo hubo Para las pensiones Igual que lo hubo Para las relaciones Laborales De cambio Institucional Para el sector Mineroenergético Para Digamos Regular Y atar De una manera Importante El sector Mineroenergético Al cuidado Del medio ambiente A la descarbonización Del país Si hay Tres grandes Transformaciones Que estamos preparando Para llevar al Congreso Las que estamos preparando Que están ya En curso Es la reforma No es una reforma Es una nueva ley minera Que logre transformar Esto que le mencionaba Que heredamos Del modelo Que sacó Y casi que Determinó Que eran ilegales Todos los pequeños mineros La minería ancestral En fin Y que definió Unos mecanismos Para la minería En Colombia Que beneficiaba Un criterio Para las multinacionales Que definió Un criterio De liberalización En la minería Esa ley minera Ha estado El último año En proceso de discusión De consulta previa Y por primera vez Se ha dado Un proceso de discusión Con los pueblos indígenas Sobre la minería Con el pueblo afro Sobre la minería Donde muchos territorios Mayoritariamente El pueblo afro Ha ejercido la minería Los barequeros La minería ancestral Especialmente Alrededor del oro Tienen mucho que decir Sobre qué modelo minero Queremos para el país Y en el tema de energía Tenemos ya lista La propuesta de reforma A la ley de servicios públicos A la ley 142-143 Para lograr transformar el modelo Y que nos permita adecuarlo Modernizarlo Pero adecuarlo A la transición energética A los tiempos del cambio climático Pero también para poner A los usuarios En el centro De la discusión Porque lo que ocurrió Paulatinamente Es que las reglas Del mercado Terminaron favoreciendo Ciertos intereses Y cargándole todo A los usuarios Por eso las tarifas Han crecido Y tenemos en discusión Ya la ley De la construcción La creación De una empresa Colombiana de minerales Ecominerales Para acompañar El cambio de modelo En la minería Pero la recuperación También De la participación Del Estado Con una empresa De minerales Que ayuda a construir Estos circuitos De legalidad Son los tres grandes Proyectos que tenemos Que yo creo que Antes de terminar el año Estarán en el Congreso Si no pues ya Para el próximo año Serán parte del debate Público en el país Uno ve por ejemplo Que la comercialización Es algo que ha generado Problemas En el caso de la costa Es un caso clásico ¿No? Y se contempla Digamos en Estas propuestas De ley O de decretos O alguna transformación En ese sentido Estas son mayoritariamente Transformaciones De regulación Que estamos haciendo A través de la Comisión De Regulación De Energía y Gas Estamos Ya desmontando El marco tarifario Especial del Caribe Que fue algo que También se decidió En el gobierno anterior Cuando salió Electricaribe Y se le dieron Unos beneficios A las empresas Que hoy operan En el Caribe Y que le cargó Todas las pérdidas A los usuarios Todo hace parte De una transformación Regulatoria Que estamos haciendo También A través de la Comisión De Regulación De Energía y Gas Que no dependen De una ley Sino que dependen Del cambio Del marco regulatorio Pero también De la posibilidad De la transición energética La discusión Que hemos puesto En el Caribe Es resolver el marco tarifario Pero es que El Caribe Tiene todo lo que Necesitamos Para la transición Tiene agua Tiene sol Tiene viento Y estamos Y estamos en un proceso Para constituir Una gestora energética Del Caribe Porque la solución De fondo Es más energía Incluso en las reglas Del mercado Si hay más energía Hay mayor competencia Hay democratización Y eso Nos llevará A una reducción A unos costos Con las energías Renovables Que van a ser Favorables Para el Caribe Incluso en las mareas Dicen algunos Que se pueden utilizar La mareo motriz Y bueno No sé si quiera Agregarle algo A nuestros oyentes Pues Primero Agradecerles Por el espacio Por toda la tarea Que hacen los medios De comunicación La comunicación alternativa La prensa A disposición Siempre de contar Lo que estamos haciendo Y a la gente Que escuche Esta entrevista También decirle Que necesitamos Para la democratización Energética del país Necesitamos la participación La información Y que esperamos Se vinculen A todos los espacios De participación Que estamos haciendo A organizarse Como comités De usuarios De la energía Que quienes desarrollan La minería Esa pequeña minería Se vinculen A los comités Mineros Que estamos organizando Y al movimiento Nacional Que estamos creando Que es el movimiento Por la democratización Energética Y minera del país Bueno Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!